Año 2050 Diario de bordo de la nave Apolo 20 Les informa la subcomandante Inmaculada Martínez La visión de la Tierra desde el espacio es devastadora A causa de los gases de efecto invernadero emitidos por el hombre El aumento de 4 grados de temperatura en su superficie Ha provocado la extensión de los desiertos hasta cubrir el sur de España El casquete poloaláctico está completamente fundido la mitad del año Quedan ya pocos glaciares Países como Kiribati y Tuvalu se encuentran sumergidos bajo el agua El hambre, las inundaciones y las sequías arrasan el planeta De las 9.000 millones de personas que poblamos el planeta Casi 7.000 sufren escasez de agua No sé cuánto más podremos aguantar Papá, mamá, tuvisteis la oportunidad de acabar con el cambio climático ¿Por qué no hicisteis nada? Esto no es el comienzo de una serie de ciencia ficción Sino que son los datos científicos publicados por organizaciones como el IPCC y Naciones Unidas Que nos muestran cómo será el futuro Si simplemente no hacemos nada para mejorarlo Ahora, déjenme mostrarles un futuro diferente Año 2050 Un segundo Viaje al futuro Año 2050 Las ciudades inteligentes se extienden por todo el planeta La economía fósil ya es solo un mal recuerdo del pasado La biodiversidad está protegida Y el desarrollo sostenible es una realidad Y todo ello gracias a que en la Cumbre Mundial del 2020 Se firmó la Carta de los Derechos Ambientales del Planeta Y la ONU pasó a ser el Parlamento de los Estados Unidos de la Tierra ¡Guau! ¡Qué pelazo de futuro! Y para conseguirlo, lo único que necesitamos es un cambio de mentalidad Para salir del hoyo, lo primero que hay que hacer es dejar de cavar Es más, hay que dejar de cavar el hoyo de nuestra ya caduca economía fósil Y plantar un árbol Un árbol que nos ayudará a salir de ese hoyo si trepamos por él Ese árbol son las acciones sencillas de nuestra vida cotidiana Como apagar las luces cuando las utilizan Cambiar las bombillas por unas debajo del subsumo, etc. Esas acciones son nuestro pequeño plantón Lo que hay que conseguir son estos cambios en nuestra vida cotidiana Yo de pequeña tenía un sueño Plantar un millón de árboles reales Para conseguirlo, me uní al proyecto de Miguel Gilarán La fábrica de árboles Que se explica en un libro que tiene mi madre Que ahora, quien quiera conseguirlo A tan solo 10 euros puede comprarlo Ya que el autor ha donado varios para mi proyecto Mi sueño Un millón de árboles Pero al final, ¿para qué? Para que la gente, con tan solo pagar un árbol Se sienta feliz y tranquila No, los problemas del mundo jamás se van a solucionar Si nos quedamos sentados Esperando a que otros los arreglen Y así surgió la idea ¿Por qué no mejor plantar árboles en las conciencias? Por ejemplo Cambiando tu frío orífico de clase C a clase A Equivale al ahorro de CO2 Como si plantases siete árboles Siete árboles Lo importante es conseguir estos cambios En vuestra propia vida Y así, os presento mi proyecto Misión Clima Misión Clima es una plataforma virtual Una página web Una gente de cambio social Y una forma de plantar árboles virtuales Misión Clima es un simulador En él, cada usuario Tendrá su pequeño mundo Ya que Misión Clima es un juego El usuario irá declarando Las acciones que vaya haciendo A favor de la madre tierra Y en su calculadora personal de carbono Se irá acumulando CO2 Que se traducirá en árboles Pero mi sueño no termina ahí No Este proyecto cuenta además De unos pequeños humanoides Que irán apareciendo Irán calando tus árboles Para construirse casitas Matarán a los animales Contaminarán Contaminarán las aguas y el aire Hasta que al final Acaben con todo Ellos incluidos Da que pensar, ¿verdad? ¿No recuerda algo? Pero no está todo perdido Puedes interactuar con estos humanoides Los contaminators Y hacerles cambiar de idea Construir juntos Una ciudad sostenible A++ Puedes reducarlos Y hacer que consigan Este sueño sostenible Misión Clima Es una poderosa herramienta De concienciación ecológica De forestar nuestras conciencias De cambiar nuestros hábitos de vida Y de conseguir El ahorro energético Equivalente A plantar un millón De árboles reales Podremos pasar De ser parte del problema A ser parte de la solución Es una idea Que necesita financiarse Y Para ello Yo voy a luchar Con todas mis fuerzas Necesito el dinero Básicamente Para programar el juego Pero necesito Vuestra ayuda Por favor Si queréis ayudarme A cumplir mi sueño Donad en la página Missionclima.yindo.com Y que tal Un retweet para ArrobaMisiónClima Ahora Aquí A modo de terminar Os doy un pequeño regalo Como anticipo De este proyecto Una bolsa Llena de vida Y de esperanza Por favor Esta bolsa Está llena de semillas Plantadlas Para que sean Testigos de excepción De una ilusión Compartida La de conseguir Que en el año 2050 La nave Apolo 20 Vea un futuro mejor Para nuestros hijos Muchas gracias Antemano Por vuestro apoyo Y vuestra colaboración Juntos Podremos hacer De Misión Clima Una misión cumplida Muchas gracias